Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación público que nos acompaña. Como un acto de ejercicio democrático y de rendición de cuentas de la responsabilidad política y administrativa que depositaron en mi persona y en mis compañeros integrantes de la mesa directiva, con fundamento en el artículo 28, fracción 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y en mi carácter de presidenta de la mesa directiva, me permito presentar ante esta tribuna un informe general de los trabajos desarrollados durante el segundo mes del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional comprendido del primero de marzo al 18 de abril del 2018 de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo. Punto uno, sesiones ordinarias. Durante este periodo se celebraron un total de siete sesiones ordinarias, se recibieron un total de 71 documentos legislativos, de los cuales 16 asuntos se turnaron a comisiones ordinarias para su estudio y dictamen, 16 asuntos para conocimiento y archivo, y 8 asuntos para acusar de su recepción. Segundo, oficios recibidos. Respecto a los oficios que se recibieron, estos se clasifican en, inciso A, asuntos enviados por otras legislaturas, se recibieron 15. B, asuntos turnados a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Se recibió uno, consiste en el acuerdo en el que se exhorta al Congreso del Estado de Quintana Roo a expedir las disposiciones legales necesarias a fin de instituir un centro de estudios para el adelanto y la igualdad de género en cumplimiento del artículo 14 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. C, asuntos enviados por este órgano legislativo. Se recepcionaron 13 solicitudes de licencia temporal para separarse del cargo como diputados. 3 avisos de reincorporación a función de diputado y 4 comunicados diversos mismos que fueron turnados para conocimiento de los diputados de la decimoquinta legislatura. D, asuntos enviados para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se recibió uno que se refiere al oficio mediante el cual envían el informe especial sobre asignación y contratación de la publicidad oficial. E, asuntos enviados por diversas secretarías. Se recepcionó uno, enviado por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, mediante el cual responde el punto de acuerdo remitido por esta legislatura. F, asuntos enviados por diversos. Tercero, iniciativas. Se recibieron un total de 11 iniciativas, las cuales se describen a continuación. A, reformas adiciones a la Constitución Política Local. Se presentaron cuatro reformas promovidas por diversos integrantes de esta legislatura, entre las cuales se menciona iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de justicia cotidiana. Iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 24, recorriéndose los subsecuentes, y un segundo párrafo al artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Iniciativa de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, recorriéndose subsecuentes, un párrafo al artículo 20, fracción 26, al artículo 43, y se adiciona el artículo 101 bis. Se reforma el artículo 118, todos de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda, tercera y cuarta del artículo 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. B. Reformas y códigos. Se recepcionaron seis, siendo los siguientes. Perdón, reforma a leyes y códigos. Iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 9 y tres fracciones al artículo 70 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo. B. Iniciativa de decreto por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo, que fue presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González. B. Iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista en Quintana Roo. B. Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 6, 27, la fracción segunda del artículo 32 y la fracción primera del artículo 34 de la Ley que establece las bases de apertura y cierre de las casas de empeño o préstamos en el Estado de Quintana Roo. B. Iniciativa de decreto por el que se reforman el artículo 27 y se derogan los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de Quintana Roo. B. Iniciativa de decreto por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Cuotas y Tarifas por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo, y se adiciona un artículo 18 bis a la Ley del Agua Potable del Estado de Quintana Roo. C. Decretos varios. Se recibió uno que se refiere a la iniciativa de decreto por el que se reforma la denominación del capítulo segundo del título quinto denominado de la Gran Comisión para pasar a llamarse Junta de Coordinadora Política, así como los artículos 45, 46, 47, 48, 49 y 50, y se adiciona los artículos 50 bis, 50 ter, 50 cuater y 50 quinques, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Cuarto, dictámenes. Fueron sometidos a valoración de este Pleno Deliberativo, siendo aprobados un total de 16 dictámenes con minutos de decreto, de los cuales 15 fueron aprobados por unanimidad y uno por mayoría, siendo los siguientes, dictámenes por minuta de decreto por el que se reforma el artículo 235 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de delitos de abogados, defensores y litigantes, aprobado por unanimidad, expidiéndose el decreto 157. Dictámenes por minuta de decreto por el que se adiciona el artículo 123 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expidiéndose el decreto 158. Dictámenes por minuta de decreto por el que se instituye cada año, noviembre, mes del servicio público en el Estado de Quintana Roo, expidiéndose el decreto 159. Dictámenes por minuta de decreto por el que se expira la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, y por el que se reforman y derogan diversas disposiciones a la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, expidiéndose el decreto 160. Dictámenes por minuta de decreto por el que se reforma el artículo 68 y se deroga el 69, ambos de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expidiéndose el decreto 161. Dictámenes por minuta de decreto por el que se reforma el párrafo 3º del apartado B, así como del tercer párrafo del apartado D, ambos del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Se turnó a trámite la minuta proyecto de decreto de conformidad con el artículo 164 constitucional. Dictámenes por minuta de decreto por el que se adiciona el artículo 10b y se reforma el párrafo 5º del artículo 58 sexes, ambos de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, expidiéndose el decreto 162. Dictámenes por minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 2º del artículo 51 y se adiciona el párrafo 2º al artículo 92. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel y Sistema de Tulum, así como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo. Puntos de acuerdo. Se sometieron a la consideración de este pleno legislativo un total de cuatro acuerdos de obvia y urgente resolución, los cuales fueron aprobados por unanimidad y fueron turnados para el trámite correspondiente, los cuales menciono a continuación. Puntos de acuerdo por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura de Quintana Roo exhorta respetuosamente al Instituto de Antropología e Historia a realizar las acciones pertinentes encaminadas para la apertura al público en general, la zona arqueológica Chancabacán a la mayor verbedad posible. De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se turnó a trámite la minuta de proyecto de decreto de conformidad con el artículo 164 constitucional. Dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley Orcánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, expidiéndose el decreto 163. Dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del impuesto al hospedaje del Estado de Quintana Roo, así como seis dictámenes con minuta de decreto por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura aprueba informes de resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, así como también del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tompe Blanco, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo. Punto de acuerdo mediante el cual la Gran Comisión somete a consideración de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, reestructurar la integración de diversas comisiones ordinarias. Punto de acuerdo por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, así como a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Quintana Roo, para que en ejercicio de sus facultades y a través de la coordinación entre dos órdenes de gobierno en conjunto con las autoridades municipales realicen operativos permanentes de verificación y vigilancia en la entidad para erradicar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas y en su caso aplicar las medidas precautorias necesarias con el fin de preservar y proteger la salud, así como la seguridad de los consumidores quintanarroenses y de los turistas nacionales e internacionales que nos visitan. Y en el caso de detectarse la comisión de algún delito, haga del conocimiento del Ministerio Público correspondiente. Punto de acuerdo por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo para que se dé formal inicio a los trabajos que permitan la creación de la zona metropolitana denominada Zona Metropolitana Riviera Maya, conformada por los municipios de Tulum, Solidaridad y Puerto Morelos, así como la ampliación de la zona metropolitana de Chetumal, para que sea conformada por los municipios de Otompe Blanco y Bacalar, todas del Estado de Quintana Roo. Dentro de mis funciones como Presidenta de la Mesa Directiva tuve la oportunidad de tomar protesta de ley a cargo de los diputados de la Decimoquinta Legislatura del Estado a los ciudadanos Mario Baeza Cruz, Gabriela del Pilar López Payares, María Yamina Rosado Ibarra, Adriana del Rosario Chan Canul, Marcelina de Jesús Sagrero Balado, Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, Teresa Sonia López Cardiel, Luis Ernesto Misbalam, Francisco Gildardo Pérez Bap y Esquivel Cruz González. Agradezco primeramente a mis compañeros de la Mesa Directiva, Vicepresidente Diputado Juan Ortiz Vallejo y a la Secretaria Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, así como al Postsecretario Diputado Ramón Javier Padilla Balán, por todo su apoyo y colaboración en la realización de la tarea encomendada, para poder concluirla de la manera satisfactoria. De igual manera, a todos y cada uno de ustedes, diputados y diputadas, de esta Decimoquinta Legislatura, por su dedicación y entrega para el cumplimiento de la honrosa labor que el pueblo de Quintana Roo nos ha confiado. Gracias infinitas también al personal del Congreso del Estado, en especial a los directores del control de procesos, la Dirección Jurídica de Comunicación y Prensa, así como al equipo de colaboradores, para salir adelante en el desempeño de este importante papel que se me encomendó. A todos, muchísimas gracias. Atentamente, Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Gabriela Ángulo Sauri. Es cuanto. Gracias. Gracias.